Corporación Abba Padre y Canal Bertoloto de Cristo presentan la sección de tu peli en 3 minutos. Hoy tenemos la película El Príncipe de Egipto, es una película musical animada producida y distribuida por DreamWorks Pictures, es una adaptación del libro del éxodo y sigue la vida de Moisés desde que era un príncipe hasta su destino final dirigiendo la salida de los hebreos de Egipto, la historia inicia mostrando cómo los hebreos son explotados y maltratados por los egipcios obligándolos a hacer trabajos forzosos para el faraón, a su vez muestra cómo los egipcios toman las calles buscando a cualquier bebé varón hebreo para matarlo por orden del mismo, al ver la difícil situación la madre de Moisés decide ponerlo en un canasto y lo deja al lado del río Nilo el cual llega hasta los pies del palacio donde se encontraba la esposa del faraón quien al ver el canasto decide adoptarlo y lo cría como su propio hijo. Moisés quien ahora se había convertido en el hijo del faraón y en hermano de Ramsés no paraba de meterse en problemas, un día en un banquete real donde celebraban a Ramsés le traen a una joven que habían capturado como ofrenda a la cual Moisés trata muy mal, al sentirse culpable decide ir a buscarla para pedirle perdón pero en lugar de eso la ayuda a huir, es justo en ese momento cuando se encuentra con sus hermanos Aarón y Miriam quien le cuenta toda la verdad acerca de cómo llegó al palacio y el propósito de su vida, Moisés queda tan sorprendido y confundido que decide enfrentar al faraón y se da cuenta que toda su vida había sido una mentira. Al saber esto Moisés ya no miraba a los esclavos con los mismos ojos, tanto así que mata a un guardia para defender a un anciano hebreo, debido a esto decide huir y tras estar días perdido en el desierto llega a Madian, tierra donde vive Zéfora, la joven a la que ayudó a huir de Egipto tiempo atrás. Yetro el padre de Zéfora lo acoge en su casa y lo integra en el pueblo, Moisés se queda a vivir en Madian donde se enamora de Zéfora y tiempo después se casan. Un día pastando ovejas se le aparece el padre celestial tomando la forma de un arbusto en llamas y le dice a Moisés que él es el elegido para liberar a su pueblo de Egipto, que será el padre de gloria quien habla a través de él y que no lo dejará solo cuando vaya ante el faraón para interceder por su pueblo. Entonces Moisés deja a Madian y parte junto con Zéfora hacia el templo del faraón. Cuando llega se da con la sorpresa que Ramsés es el nuevo faraón. Una vez que Moisés le cuenta lo que Dios le dijo y el propósito por el cual regresa a Egipto, Ramsés lleno de ira y dolor se niega a aceptar el pedido de Moisés. Dado esto Dios comenzó a actuar a través de Moisés para convencer a Ramsés, mandando las famosas siete plagas a Egipto. Pero a pesar de ello Ramsés no liberaba al pueblo de Israel, por ello Dios decidió mandar un ángel de la muerte quien vendría a matar a todo primogénito que no cubriera su casa con la sangre de un cordero. El hijo del faraón muere y finalmente acepta que el pueblo hebreo se vaya de Egipto. Entonces todo el pueblo emprende su partida, caminando por todo el desierto en busca de la tierra prometida. Cuando llegaron a la orilla del mar a descansar un momento, se dieron cuenta que los egipcios los estaban persiguiendo para matarlos. Fue entonces cuando Moisés, por el poder de Dios Padre, abrió el mar en dos para que su pueblo pueda pasar, ahogando a los egipcios que venían detrás suyo en el mar, entre ellos a Ramsés. Consiguiendo la libertad de los hebreos, Moisés se convierte en su líder. Tiempo después, se ve como Moisés carga los diez mandamientos, los cuales fueron dictados por Dios para indicarle al pueblo de Israel cómo debería actuar, terminando con Moisés viéndolos desde lo alto del monte Sinaí. Fin